Ante miembros de Cabildo, distintas personalidades de la política y cientos de chimalhuacanos, Telesforo García Carreón rindió protesta como presidente municipal constitucional de Chimalhuacán. Ciudadano ingeniero Telesforo García Carreón, presidente municipal electo de Chimalhuacán para el periodo 2013-2015, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de México, las leyes que de una y otra emagen y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su Estado. Tras el acto solemne, García Carreón resaltó que su gestión 2013-2015 será un gobierno de continuidad, por lo que dará prioridad a la generación de fuentes de empleo y al desarrollo en materia educativa, salud, cultura, seguridad e infraestructura urbana. Seremos un gobierno de continuidad, esto quiere decir que terminaremos toda la obra que está en proceso, algunas de estas casi terminadas, como el Deportivo de Palcates y la Biblioteca Municipal, algunas otras que están al 50% de avance, como es el caso del Teatro Municipal y el Guerrero Chimalhuacán. En representación del gobernador del Estado de México, Eruviela Vila Villegas, Simón Villar Martínez aseguró que la nueva administración contará con el apoyo del gobierno del Estado de México para seguir acelerando el desarrollo de Chimalhuacán, y reconoció que este es uno de los municipios con mayor desarrollo. Hoy les reitero que ustedes cuentan con el apoyo del gobierno del Estado, con la disposición de trabajar, de colaborar, de unir esfuerzos, recursos y capacidades para brindar más y mejores servicios, más oportunidades a los comerciantes, a los taxistas, a las almas de casa, a los estudiantes, a los adultos mayores, a los empresarios y a todos los cantantes de este gran municipio. Con aplausos y porras, los asistentes manifestaron su apoyo al nuevo alcalde de Chimalhuacán, quien tomará posesión el próximo 31 de diciembre. Gobierno del nuevo Chimalhuacán. Continuidad.